SABOR RECORDS Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vaquita y mi guay Todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto a mi mujer también Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vaquita y mi guay Todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto a mi mujer también Hoy he conocido a otros planetas Tierras lindas y muy bellas He tenido muy lindos placeres Pero nada como Managua Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vaquita y mi guay Todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto a mi mujer también Báilete Ese es ahora, ok ¡Umbia! Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vaquita y mi guay Todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto a mi mujer también Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vaquita y mi guay Todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto a mi mujer también Hoy he conocido a otros planetas Tierras lindas y muy bellas He tenido muy lindos placeres Pero nada como Managua Managua, Nicaragua, donde yo me enamoré Tenía mi burrito, mi vaquita y mi guay Todito lo tenía, mi cariño también Y por supuesto a mi mujer también Y se vino El chinito del sabor Para mi gente de la costa La gente de Buenacruz Tamaulipas Coahuila Y las manos Arriba 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 Báilele Báilele